No conocemos el previsito, ahora vamos a la noche ahora Mariposa Negra Mariposa Negra Que voló Que voló Deja un grano de oro Con amor Y sin amor Mariposa Negra Con el sol Con el sol Busca hacerse sombra Con amor Con amor Y ciudad Mariposa Mariposa Con el sol Se abrieron tus alas Sin color Suave Mariposa 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 Gracias por ver el video.